El loco cabrón. El loco cabrón. Go. Wow. En cosas nos ganamos el respeto, artistas con déficit de atención. Cataparra que escribo es pieza colección. Una nota cabrona, me siento a estofón. El pendiente brilla con cojones en el pecho, parece un peñón. La envidia de ustedes se ve perclada dentro del avión. Se cagaron desde que pise en la multinacional. ¿Quién carajo de estos cabrones a mí me va a mencionar? El palo te va a poner la voz de sal. Se van de viaje celestial. Suenan los tiros y los pongo a charkear. Forense los recogen la marginal. Estas peras todas quieren guantear. Los prenden y se van a mirar. Las poris como las mujeres me gustan tetonas. Los RT cantan pop como Madonna. Uno, dos demonios cayendo en la tuzona. Dicen que cambié y es verdad, ya yo no soy la misma persona. Mi hipocresía en la industria está cabrona. Por eso mantengo distancia como en el corona. ADHD, ADHD. Estos huele bichos quieren atención. Todos estos cabrones parecen mis clones. ADHD, ADHD. Volado, los temas generan millones. Los FNs parten en labones. ADHD, ADHD. Estos huele bichos quieren atención. Todos estos cabrones parecen mis clones. ADHD, ADHD. Volado, los temas generan millones. Los FNs parten en labones. Estoy loco, cabrón. Estos huele bichos quieren atención. Estoy loco. , estoy loco. Voy a pagar yo,alo. Yo, 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 yo. ¡Ah!